Por la cuesta nuevamente, vamos a estar en otro video charlando un poquito de un documental nacional que se llama TOF. Misma ropa, pinto tema. Sí, sí, a ver, mismo día, cuatro de la mañana grabando, un viernes, chicos, no pidan mucho, pero por lo menos vamos a hablar un poquito de dar nuestra opinión, ya que posiblemente, veo, que hagamos un directo en esta semana. Si luego dentro de un año ya pasa el directo, chicos, así que realmente vayan a Facebook y lo ven. Pero antes que todo, la presentación debe ser, y todo eso, y luego insultamos, coutillamos, todos los que tenemos que hacer, como siempre, destructivos, una bomba atómica, una bomba fetida. No, 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 no. El error sufre, ya viene. Y bueno, volvimos para ustedes, y bueno, y estamos un poquito consternados. No, no, mentira, nada, 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 nada. Vimos un documental que no lo vimos si te estrenó. No, no, no lo vimos si te estrenó. Se llenó, se llenó la saga, realmente. Y bueno, pero finalmente se publica en YouTube Toff. Como un año después, ¿no? Como un año después. No sé, unos tiempos después. Nosotros nos enteramos del documental, que contábamos antes que todo, que es de Michel Franco, el documental. Nosotros nos enteramos, en primeros años de Vitamina, el primer año, justo tuvimos la suerte de hacer una entrevista a Bruno Jarvé. Y cuando lo agarramos en el aeropuerto, que después vamos a subir la entrevista que es en audio, que no estamos ni con cámara, imagínense, siempre es el podcast. Bueno, y ahí Bruno nos dice, ah, yo hice una entrevista con unos muchachos que van a hacer ahí un documental. Y nos enteramos. Y nos enteramos de que lo que era todavía, era el documental. No sabemos que era Toff todavía. Exactamente. Recién nos vinimos a enterar de eso cuando nos entrevistamos, entonces con Michel Franco. Y ahí pudimos cruzar agendas y dijimos, ah, porque ustedes lo entrevistaron y nos llevaron a nosotros. Exactamente. Lo entrevistamos el día después en el aeropuerto, que en aquel aeropuerto estaba acompañado por Dick Gregorius. Sí. Su gran amigo. Entonces, bueno, vamos a estar un poquito dando como una opinión, más o menos. Vimos que ahí que se levantó todo una tripul, eh, pasajería, no sirve para nada, no hagas nada. Bueno, no, en realidad es como que nos va a parecer que no nada. Primero vamos a ponernos en época, en realidad. No es el primer documental que es de música electrónica, es el segundo en realidad. No, no, ya había uno anterior. Es uno anterior. Que no encontramos en YouTube, ahora estuvo colgado en YouTube. Estuvo colgado en YouTube y me contaron que fue el estreno de este documental también. Estaba en primera fila, me lo comentaron eso. Que no me acuerdo de nombre del director. Perdón. Pero bueno, fue de la época de cuando en Argentina sacaron, creo que fue la época del 2000, sacaron Buenos Aires Electrónico. Ahí va, ahí salió el Montevideo. Y al poquito de tiempo salió el, ahí más o menos, ahí. En el cual estaba Cool, que todavía era RPP, no era DJ. Y había otras DJs más, creo que estaba Doctora Wild y alguien más. Estaba en la vuelta. Estaba La Greca. Estaba La Greca también en sí. Y algunas cositas más. Hablaba mucho de Millenia en ese momento. Hablaba mucho de... O por lo menos la escenografía era parte de Millenia en ese momento. Pero después, entonces... Era cortito. Era cortito. Era que 30 minutos, ¿no? Sí, era muy cortito. Siento como que era muy cortito. Bien. ¿Qué podemos decir ahora de lo que es TOF? Bueno, cada uno va a decir su opinión, más o menos. Bueno, gozalo. Exactamente. Bueno, vamos a empezar diciendo que TOF es un proyecto personal que es un trabajo de graduación o un trabajo final sobre, entonces, un estudiante de ciencias de la comunicación. Ahora, teniendo eso en cuenta y a partir de que son 45 minutos, digamos, para abarcar casi 25 o 30 años de historia, quizás pareces una extensión un poco más larga. Pareces una hora y media prácticamente de documental. Ahí tenés que ser mucho más estricto en cuanto al guión, a cronología, para abarcar mucho más. Entonces me decís, bueno, probablemente, o por razones que no conocemos, hay un sesgo en la historia. Que es un resultado posible. Pero bueno, hay gente que se calentó mucho o no. Bueno, si estás o no estás. Y qué fue lo que se dijo, eso se ve. ¿Pero usted qué opina, señor? ¿Le gustó o no le gustó? A mí, el documental me gustó. Me gustó porque realmente hay una generación nueva que está tratando de investigar realmente lo que pasó. Y bueno, fue una de las razones por las que Vitamina también surgió. Porque había, ¿qué es lo que pasaba? Había un montón de fiestas a las que íbamos, pero no había una foto, no había registro, no había video, no había audio, no había nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La documentación es fundamental. Si no, es decir, la historia queda en la tradición oral. Y eso con la cantidad de video de audio que hay hoy, ya no. Así que me parece que es un buen esfuerzo, pero obviamente es un esfuerzo personal. No se le puede pretender, y a pesar de todo lo ambicioso que uno pueda hacer en un proyecto, que tenga ciertas características como si fuese un documental con todo un equipo de producción entero para dedicarse 8 horas, al menos por día, para hacer un proyecto de video. El tema también es, y yo coordino mucho con Gonzalo, es un proyecto personal, no podemos decir, es el documental, no, es un documental pero un proyecto personal, no es una empresa, una productora de atrás, 20.000 cámaras, todo, no, se dan cuenta, incluso cuando están haciendo unas cuantas entrevistas tienen un micrófono de celular en vez de un micrófono profesional y eso, pero a ver, son unas carencias de cuando alguien está intentando hacer algo de inicio, como, bueno, como fue Vitamina, que empezamos con dos pichautas así nomás y bueno, y tenemos que acuerearla. Igual la imagen está muy bien trabajada, está muy bien llevado, hay gente que dice que, bueno, que faltaban cosas, a ver, siempre van a faltar cosas porque para hacer un documental así hay gente que quizás no quiere estar, hay gente que después no estuvo y se bronca, se enchincha, o hay gente que dice que faltó gente, sí, a ver, obviamente, faltaron cositas, pero recalcamos, es un trabajo final y no es tipo, hay gente que se gastó platales en hacer eso, igual tuvimos 4 años y es un esfuerzo porque es una persona sola, no se puede abarcar todo, sí, obviamente, claro, todo el mundo dice, bueno, tenían que haber hablado, por ejemplo, para mi falta, que dije, bueno, hubiera estado interesante, pero también, recalco, es muy complicado, Vitamina estuvo 4 años para conseguir casi todas las entrevistas de todas las entrevistas nacionales, casi todas, y nos faltan todavía, estamos de 5 años, entonces, hay artistas que no quieren dar entrevistas, después sí, y bueno, va todo muy de a poco en realidad, entonces, es muy complicado, y más con una cámara de la entrevista de acá nacionales, es muy complicado, por ello, para mí, una de las faltas que sentí, sentí unas 3 faltas, 2 faltas, me faltó Castelli, el primer sello de vinilo nacional, para mi gusto, faltó Innova, Innova, la greca, y bueno, y bueno, esperen que tú, y uno más, también Innova, después, por ejemplo, a mí me faltó Oscar Valdés, también tenía que haber estado Oscar, no solamente Cuartino, ellos dicen, y otro más, para mi punto de vista, es Evie Montgomery, que faltaba, que igual está el tema de Space A Dream, que es un tema de Evie Montgomery, es más, hay una entrevista de Evie Montgomery en el canal, entonces ahí pueden escuchar cómo lo hizo, y todo, pero, esas faltas, no, no, después, si faltó, por ejemplo, gente que satura la toma, que estuvo expande, pero tampoco se habló mucho, fue una cosa como que está ahí, y pum, pam, pero está, pero no se puede hacer todo, tampoco. No, no, tampoco se puede hacer todo, no se olviden también de que mucho de lo que pasó, ellos lo están también, muchos de los relatores, además de los DJs de más edad, que se los estuvieron realmente tocando, o estuvieron en algún lugar, mucha gente más joven, es lo que ha escuchado, de lo que fue pasando, porque en realidad hubieran demasiado. Y yo a Franco le iban diciendo, anda acá, anda allá, y entonces, él tampoco conocía mucho de eso. No, 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 inclusive, o sea, de mucho de lo que se habla, no hay registro casi de nada, los registros testimoniales, y sabemos que había cámaras de video por todos lados, me faltó Gustavo Bravetti, me faltó Gustavo Bravetti, por ejemplo, pero Gustavo Bravetti por ejemplo, capaz que estaba en otro lado, en realidad, en ese momento, pero por lo menos hay un video que aparece, hay un videito de Gustavo, lo nombra Muten, por ejemplo también, es que no se puede todo, a ver, ustedes tengan en cuenta esto, nosotros somos dos y no se puede todo, lleva mucho tiempo a ser documental, entonces, no entiendo que hay gente que se ha enojado ahí, bueno, faltaron muchos más, sí, obviamente, sí, nada, faltó ponerle Open Park, sí, una cantidad de cosas, pero también, sí, Álvaro tampoco lo nombró, entonces como que, o quizás lo nombró y lo está adentro, y tampoco puede durar el documental dos horas, no, 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 realmente, el estilo tiene que ser mucho más acelerado, si vas a querer incluir más, y ser estricto en la cronología, o sea, como, así, uno tras el otro, como fichas dominó, que son, y realmente dar menos tiempo a entrevistas, pero el testimonio acá pesa mucho más, que es un estilo del documental, antes de que tirar hordas de información, que es otro estilo del documental también. Tiene un ritmo muy bueno, el sonido es muy bueno, la imagen es muy buena, tiene unos muy buenos planos, algunos más apagados, algunos más iluminados, pero a ver, volvemos a lo mismo, no hay muchos equipos, entonces, si lo tomamos como un esfuerzo, y que estuvo 20 años para hacer otro documental, vamos a poner, entonces, a ver, siempre es como leer por ahí, bueno, esto es como una carta abierta a, bueno, hacer un documental, ya está, hacen otro, bueno, ahí se toma el tiempo, dos o tres años más, ponen dinero, y bueno, incluso... Kickstarter, sí, un Kickstarter, un dinerillo, y los que no quieren hablar, les pagan, no sé, algo, pero, por ejemplo, nosotros, con Gonzalo, después de verlo, nosotros como, qué calco, no pudimos verlo, lo vimos en YouTube, lo vimos en momentos diferentes, incluso, yo lo vi como tres veces, el documental, el Goncho lo vi dos, en sí, entonces, porque queremos verlo bien, analizarlo bien, porque son cosas que nosotros ahí vivimos, entre medio estábamos ahí, metidos, y está buenísimo, aunque no conocemos el video, aunque no conocemos porque nos buscamos un poquito de mil años, porque íbamos a bailar, ¿sabes? Porque no éramos, no éramos nadie, ¿sabes? Entonces, a lo que vamos es esto, para eso, bueno, alguien se toma el tiempo, y vitamina, por ejemplo, si quería hacerlo, le llevaría muchísimo tiempo, y eso, que tomo en cuenta que tenemos una cantidad de equipos ya, podríamos hacer perfectamente, pero lleva un tiempazo, y una dedicación, la cual, para hacerlo, tiene que ser exclusiva, y si este proyecto no paga, porque este proyecto no pagó, y si todo eso, este director pagó, pagó todos los equipos, sean pocos, muchos, no importa, entonces, tuvo el tiempo de ir a la casa de alguien, charlar, comenzarlo para eso, o no, o decirle hablar de esto, tampoco sabiendo de qué iba a hablar el otro, porque tampoco sabe mucho la historia, entonces, es muy complicado, para mí que terminara, porque hay mucha gente que acusa de, ah, tenía el afono, y es el último boliche que hay, en sí, es el más reconocido, puede haber otros boliches, obviamente, que dijeron, ah, bueno, está estéreo, pero creo que sí, pero, pero, en ese momento no estaba todavía estéreo, no, en ese momento todavía no, porque no se olviden, esto ahora se ve en YouTube, pero tiene un año hacia atrás, en sí, entonces, incluso esas entrevistas no fueron hace un año, fueron un poco más atrás, entonces, todo eso conlleva a que es muy complicado hacer un documental, como les puedo asegurar que es muy complicado hacer vitamina, entonces, para mí el documental está bien, y si no sabes nada de la escena, sos uno de los pibes nuevos que está en la escena, mira ahí y entiende un poco, y lo que te da la intención es andar a averiguar más, ¿no? Siempre te da, por lo menos, de ver a gente que conoces, que probablemente con la que bailaste más de una noche, hablar sobre algo que conocen, no sé, 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 A Peluche, entonces la verdad es ver fotos de Peter, que hacía un montón de tiempo que no teníamos novedades de él Trágicas novedades tuvimos después, pero bueno Que lo averiguamos aparte de hace unos meses, y justo cuadra que lo hicimos hace unos meses Y realmente de información que nos llegó de primera mano después Pero realmente es emocionante, al menos para nosotros, ver en esas dos fotos reflejadas un montón de cosas Ver partes de Milenio, de lo que era la decoración, ver a Peter, ver a Peluche, ver a otra gente Tan jovencita, tan jovencita, eran jóvenes Así que en ese punto, para la gente que estuvo en ese momento, que estuvo en ese lugar Volver a ver a esa gente, y ese lugar realmente es el punto de motivo que todos buscamos Entonces, imagínense, ver a la gente de Fono, que dan pocas entrevistas y cosas así Verlos ahí en video, está bueno, y ver gente anterior, está buenísimo también Y obviamente, falta gente, bueno pero, motívense, alguien más Tómese tiempo y haga eso nuevamente, comence a todo el mundo Y bueno, ya está, o use, o haga, no sé, lo que faltó y ahí lo hace Y lo complemente, queda como una segunda parte de este documental Y ya dura dos horas Ahí va ¿Cómo le ponemos el nombre? Tofu 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 Dejar un poco de fluir, un poco mirarlo y decir, bueno, tiene un poco de lo que nos gusta Si es lo que recordamos, bueno, falta esto, no importa lo que falta Porque si vamos a estar contando todo lo que falta, entonces directamente Miriam sería una cagada porque faltan cosas todavía No se puede contar todo No se puede contar todo Pero bueno, por lo menos, ahí es, podría no haber nada Hasta dentro de 10 años más Bien, bien, bien Así que, bueno chicos, hasta acá la opinión Espero que la hayan disfrutado Bueno, que pasen bien, nos vemos Nos vemos en el próximo caso Bye Suscríbanse a la página, Mati O sea, lo van a ver un montón Suscríbanse a la página Y bueno, si quieren venir a Vitamina Cultura Todos los que estuvieron Quieren venir a Vitamina a charlar Bueno, charlábamos ahí Que pasen bien, chao Bye Chau Chau